Cobertura especial, información en vivo desde el local del Partido Morado. Vanessa Sánchez nos tiene ya la información. Vanessa, cuéntanos. Así es, el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, se pronuncia en estos momentos tras estos primeros resultados. Sí, silencio. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los medios de prensa por estar presentes. Este es un día histórico en la vida de nuestro país. El Partido Morado y yo como presidente, lo primero que quiero hacer es darle las gracias a todos los peruanos que están confiando en nosotros. Pero quiero también decirles que los resultados no se pueden quedar en promesas. Y todavía el Partido Morado no le ha ganado a nadie. El Partido Morado ha recibido el apoyo de millones de peruanos, pero todavía no le hemos ganado a nadie. Le vamos a ganar a alguien cuando hagamos nuestro trabajo. Le vamos a ganar a alguien cuando hagamos las propuestas que le hemos prometido a nuestro país. Y cuando seamos consistentes y coherentes con nuestros principios y nuestros valores. Así que esto recién comienza. Pero también quiero decirles que el Partido Morado también va a cumplir su promesa de la lucha contra la corrupción. Desde que nos creamos como institución, hemos siempre estado en el lugar correcto de la lucha contra la corrupción. Y en la campaña electoral también. Y ahora también le decimos a todos los peruanos que la próxima bancada en el Congreso, su prioridad va a ser la lucha contra la corrupción. Que el equipo especial Lava Jato tenga todos los recursos y la tranquilidad para poder avanzar. Y que todos los que estén involucrados en los casos de corrupción, todos los peruanos podamos saberlo. Quiero también decir que acá estamos con todo el equipo, con todos los candidatos de Lima Metropolitana. Y nos encantaría con los candidatos de las regiones. Porque el Partido Morado no es una suma de aspiraciones individuales. El Partido Morado es una organización, es un partido político de verdad, es una institución. ¡Pasilo Morado! ¡Política decente! ¡Pasilo Morado! ¡Política decente! ¡Pasilo Morado! ¡Política decente! Y por esa razón, porque somos una institución, es que yo les aseguro a todos ustedes, medios de comunicación y a todos los peruanos, que vamos a hacer una bancada unida. Acá vamos a hacer una bancada cohesionada, que va a presentar propuestas en colectivo, en equipo. Y no van a ver lo que hemos visto en la política tradicional. Nosotros prometemos eso, trabajar como un equipo de verdad. Además, el Partido Morado va a hacer una bancada constructiva con el Ejecutivo. Y esto quiero también que le quede claro a todos los peruanos. El Partido Morado va a apoyar todas las iniciativas constructivas que tenga el presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra tiene que terminar su mandato el 2021. Los peruanos ya están hartos que los políticos se peleen y no se pongan de acuerdo. El Partido Morado, por lo tanto, va a ser una bancada que se va a presentar de una forma positiva, propositiva, constructiva y de la mano con todas aquellas iniciativas del Ejecutivo que sean buenas para el país. Si el Ejecutivo en algún momento propone algo que la bancada no le parece, entonces pondremos nuestras objeciones. Pero nuestra principal iniciativa y nuestro sesgo va a ser a la construcción conjunta, porque eso es lo que necesitamos hacer. También quiero dar las gracias a todos los militantes, a todos los simpatizantes que nos han dado la mano esta campaña, que ha sido dura porque el Partido Morado no tiene recursos y solo se ha fajado con su propia organización. Es la única forma en la que nosotros hemos salido adelante. Yo quiero darles las gracias a todos porque este es un momento muy importante para nuestro país y va acá, el próximo Congreso va a zanjar una nueva etapa de la lucha contra la corrupción y de estabilidad y certidumbre para todos los peruanos. Muchísimas gracias. Como presidente del Partido Morado, les agradezco su presencia y a partir de ahora, de este mismo instante, nuestra bancada va a comenzar, nuestro partido en realidad, va a comenzar a organizarse para trabajar ya. Desde los próximos cinco minutos ya nos vamos a reunir y tomar decisiones para poder enfrentar el Congreso del 2020 y poder cumplir todo lo que hemos venido diciendo en los últimos meses. Muchísimas gracias. Bien, muy bien, ahí estábamos escuchando las primeras declaraciones después de Julio Guzmán, Partido Morado, ha señalado que va a hacer una bancada constructiva con el Ejecutivo. Más adelante vamos a ver el análisis en relación a estas primeras palabras.